Que desde el comienzo del video permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento Y activen la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que se llevó a cabo hace relativamente poco Y es entre Kacha y Saina vs Jace y M. Psicopata, vale, no se si lo pronuncie bien Pero es una batalla de exhibición Entonces pues la verdad tengo muchísimas ganas de reaccionar porque se creó bastante hype al parecer por esta batalla Vi comentarios de que era muy buena Entonces pues vamos a ver dos argentinos contra, me parece que son dos peruanos, vale Así que no tengo mucho más que añadir, ya sabemos quienes son estos MCs Bueno lo único que no conozco del todo bien es a M. Psicopata Pero vamos a ver que trae, vale Así que link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle Oye, se parecen bastante Son muy muy parecidos Hermanos separados al nacer De hecho está el mismo estilo de De el look y todo eso O sea del pelo Como se ha vuelto muy querido Kacha Aquí en Guadalajara fue muy muy recibido Fue de los MCs que más gritaron durante las batallas Este, la verdad es que, y aparte dio un nivelazo Pero fuera de eso, se fue muy muy ovacionado Kacha Yo creo que eso le ayudó mucho a crecer también en el torneo Pero Eh, ya se comienza como T commits Hacer la generación En Argentina le dicen el llorón Pero después de esta batalla y el palizón Por fin vas a llorar por una buena razón Yo me estoy divirtiendo Desde el corazón a estos dos estoy partiendo Chase, ¿qué se está sintiendo? Que te chiquirita en mochila Llevando tres años compitiendo ¿Bueno? ¡Mirá cómo ríos! ¿Es Mickey Mouse en las brosas? Pues hoy vas a conocer más que herramienta misteriosa ¡Uy! ¡Básame de la manera que este sea la cosa! ¡Toda la rima que se saca de esa cara! ¡Vamos a empezar muchas mochilas para esta derrota! Busca palabras para el tanto doble tempo En serio todas esas cosas yo no le entiendo ¿Le criticas después de tres años compitiendo? ¿Tú cómo criticas? ¡Llevas tres años viviendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede entender! ¡Ele hace mi trabajo para poder responder! ¡Puede imitar mi voz! ¡Pero nunca a mí no iba a ir! ¡Oh, oh, oh! ¡Lanquilón, la creíza! ¡No le estoy ganando! ¡Mira cómo yo estoy improvisando! ¡No, cada vez que yo te muestro que estoy yo lo estoy matando! ¡No le cambia la voz! ¡Para cuándo? ¡Él necesita un cambio de voz! ¡Porque no es una voz de cambio! ¡Yo no los entiendo con voz pero y los castigo! ¡Saben que soy el primero con el cual yo lo consigo! ¡Mejor tenés cuidado y no te metas conmigo! ¡Lleva tres años viviendo de matas raperos sin estilo! ¡Sin estilo no le entiendo! ¡No le entiendo! ¡Sabe que en esto yo sí le meto y solo comienzo! ¡¿Cómo?! ¡Sabe que llegué para voz de la revolución! ¡Oh! ¡No, dos, 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 uno! ¡En tres, dos, una! ¡Qué pasó con Cacha! ¡Qué pasó con Cacha facilita! Ahora se está trabando, ahora se complica. ¿Qué pasó con tu talento? ¿Qué pasó con tus escritas? ¡Con tu bloque tempo y con tu falsa vietnamita! ¡No, dos, tres, dos, una! Tienes cuidado porque tu rima ya no es correcta Estas las maneras que con las rimas hoy entras En psicópata se te viene la respuesta De que me se me querían afuera pero estoy de vuelta 3, 2, sangre quinta Escucho una respuesta creo que vas a recordar Lo que hace tu hermana cuando me escucha rapear Que bueno que ya lo llenaste después de tanto llorar 3, 2, sangre quinta Te voy a mostrar porque te gano en la improvisación Moja el suelo camino sobre él soy poseidor Te voy a mostrar porque tengo la actitud Representamos a Argentina pero amamos Perú Muy buena Vamos, vamos, amamos Perú Tenemos el talento y tenemos la actitud Ahora tu te estas trabando contra el campeón de Red Bull Dani también se trababa y no descendió como tu Lo voy a matar porque navegó cual poseidón Lo que quejiste tuvo una equivocación Te dolió tanto que te preparaste la contestación Por eso es la actitud Que le pasa yo te llevo para el ataúd El talento no se mide con Red Bull Si no Gasper estaría haciendo el mejor del Perú Pero eso no les brinda Seguro que mi rima ahora viene y ya te brinda Nos dicen de todo y por eso no brincan Guárdenselo y nos los dicen en San Jerico Quiero la mano para arriba del rima A ver quiénes están en la cima Cachaiola tengo en la tarima Que nos trajeron a Perú para llenar el río arriba Hay cosas que la rima ya vos te puedo contar No critica a Gasper por su forma de rapear Tres veces un campeón y vos nunca te anotás ¿Sabes qué le pasa a este Gil? Sabes que rapeo también está aquí Aquí tenemos a JP y a Catacris Y los queremos a todos pero menos a ti No me quieren a mí y ahora a Dinamita Entonces es porque tu gente me grita Y te voy a hacer una pregunta rapero Ya no carga la machila ahora carga a su compañero Ya nos ven en Venezuela ¡Ya no teetchis! ¡Yo, yo, yo! ¡Américas! ¡Ya teetchis! Les voy a contar una historia desde Argentina Ha venido este rima Él tiene 25 años en la tarima Pero se metió el jo y después Chiquitolina ¡Ya, ya, ya! ¿No saben que este te supera? Como le clamo los ritmos seguro que son de primera Este mejor que se esconda porque gana Red Bull Pero asesino lo saca en primera ronda No entiendes que no me encontraste Cacha, te invito para que hagas contraste Me bajo, me bajo porque tú no bajaste Este es un descenso, hasta te asustaste Y ahora mismo se te clavo y esto es vince Quieren terminar la improvisación No terminen porque recién acaba de empezar la función Ay, por favor, ¿acaso tú has ganado? Para venir hasta mi país, venir para ver criticado Yo perdí con asesino, está bien tarado Tú fuiste a la nacional y perdiste los octavos Y ahora yo los brazo con esta rima Cuando lo rapeo yo le pongo iniciativa A mí no me duele tener que bajar abajo Porque ellos me van a apoyar cuando yo esté arriba ¡Uf! ¡Es psicópata! ¡Es dos! 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 ¡ помогan ser! ¡Uúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúuforí Puso por eso ahora se aproxima Si en este vil box yo vine a matarte la vida ¡Wúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Arriba la unión, es la unión forcida Forcida dentro del PRI Que pasa con Sainitas, no califica, no es un MC Quería batallar con AC Vete pa' tu país, también estuve en Argentina Yo te digo, estuve ahí Bien Ok, pues hasta aquí la batalla O el video del día de hoy, la verdad es que fue una Batalla de exhibición bastante buena Fue solo un round, bastante larguillo Pero fue bastante, bastante intenso La verdad es que para mi MC Copata y Saina fueron lo mejor de su equipo Y Kacha y Jay Se mantuvieron al margen, pero para mi Sobresalieron, la verdad es que Hay una cosa Curiosa con Saina, muchos dicen que es muy Sobrevalorado, posiblemente En parte sea porque Es muy apoyado porque sea Un, pues ahora si que un niño Pero la verdad es que Hay que reconocer que es bastante bueno Y si sigue por esa senda, por ese Camino, la verdad es que le auguro Un muy buen futuro porque es muy bueno Tiene mucho ingenio Y para mi es una promesa, la verdad Sinceramente se los voy a, se los voy a compartir Pero creo que si sigue por ese Por ese lado Y sigue batallando, la verdad se va a convertir En alguien representativo De Argentina, esperemos Que este, que siga Por ese lado, no, y no se Desvíe o pues si quiere otra cosa Pues también estaría bien, pero pues La verdad es que si se logra un buen futuro Pero eso de que está sobrevalorado Posiblemente ahorita por la edad Pero hay que reconocer que es bueno Y pues Kacha y Jayce Pues ya, que les puedo decir Kacha últimamente anda en un nivel bastante bueno Y gracias, gracias, gracias A Dios por así decirlo Que se, pues es que no me gustaría Decirlo así, pero A la, a la decisión de salirse De la FMS Por parte de Woz y por parte de Dani Pues tendremos más de Kacha Y a Jayce pues ya lo, ya lo veremos más en Más adelante en seguramente muchas competencias Porque es bastante talentoso Así que, pues hasta el día, hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó, por favor ya sabes que puedes dejarme tu like Suscribirte, en la parte de abajo también Está la campanita para que la actives Para que YouTube te avise cuando yo subo video También te dejo en la parte de la descripción Mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram Y mi canal de Twitch por si te das el rollo de los videojuegos Una vez dicho esto, yo me despido No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más Rap No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más